¿Qué es la solidaridad española de la FAD? El amable y generoso homenaje que me habéis brindado. Agradezco a la FAD el honor y la magnífica oportunidad que me dio de colaborar en un campo especialmente sensible para nuestra sociedad y para nuestros jóvenes. Cualquier esfuerzo, cualquier trabajo en la lucha contra la drogadicción es necesario. Con mucho orgullo y cuando se cumplen 30 años, que no me lo puedo creer, de la Fundación, he cedido el testigo a la Reina Leticia. Estoy segura que sentirá, como yo he sentido, esa satisfacción íntima por ayudar a los demás ante uno de los desafíos más duros que afronta una parte de nuestros jóvenes. Te deseo de todo corazón mucha suerte y a la Fundación muchos éxitos y muchos años más de generoso servicio y eficaz entrega a favor de nuestra juventud. Gracias. 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 Gracias.